Se viralizó un video del actor Che Onuk y se disculpó porque tiró la colilla del cigarrillo en la calle. El actor se está haciendo conocido por sus apariciones en Model Taxi, 2521, Los chicos del badminton, Weak Heroes Class 1, DP temporada 2 y ahora en el drama en emisión Sparkling Watermelon. También apareció en el video musical Tito de New Jeans. En el video, el actor fue visto con una mujer tomada de la mano en la zona de Apkujong Rodeo, fumando en la calle y lanzando el cigarrillo al suelo. Esto hizo que decepcionara a algunos diciendo que no encajaban con la imagen que tenían del actor y que es ilegal tirar el cigarrillo en la calle. En Corea no es común tirar basura del piso, pero en el caso de los cigarrillos es algo que los fumadores no respetan bien. Tampoco se puede fumar en cualquier lado, solo en zonas permitidas. Tras las críticas, Che Onuk admitió que era él el del video y se disculpó con una carta escrita a mano diciendo que había decepcionado a los fans y que mostrará una imagen más madura en el futuro, aceptando humildemente las críticas y los consejos. ¿Qué te pareció la disculpa? ¿Crees que el actor hizo lo correcto?